Música Primero destacar esta tremenda actividad que tenemos nuevamente y sobre todo que estamos volviendo de la pandemia y vemos que hay mucho entusiasmo por los colegios que vienen de distintas partes de la región de Coquimbo y también veo que hay muchísimo entusiasmo por nuestros estudiantes que están presentando su carrera para nosotros es un orgullo, creo que esto muestra como es realmente la Universidad Serena que brinda muchísimas oportunidades que son complementarios a lo que es la formación integral de un estudiante así que esto es la Universidad, una familia, un trabajo en equipo y sobre todo un compromiso por su institución Con 50 stands y una nueva estrategia de convocatoria y experiencias la Expo ULS 2022 recibió la visita de más de 5.000 asistentes durante los dos días en los que se presentó la oferta académica y el quehacer de la Casa de Estudios de manera totalmente presencial Estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad de reencontrarnos presencialmente tenemos un gran número de estudiantes que han podido llegar acá a nuestra Expo ULS acá en la explanada del edificio de enfermería y psicología hoy día tenemos la posibilidad de contar con personas que nos pueden responder, pares para los futuros postulantes y profesores que puedan dar la formalidad necesaria para las preguntas que tienen La experiencia ha sido buena hasta ahora igual están las carreras que me interesaban que era ingeniería comercial y psicología entonces igual he podido sacar información así que bien, contento porque igual hacía como no habíamos venido a charlas de la ULS entonces igual bien, bien bueno Oh, me parece una muy buena manera de incentivar a las personas a estudiar a entrar a la universidad, a los niños que prácticamente igual los liceos son como un poco olvidados sí, estaban un poco olvidados y me parece muy buena esta iniciativa también para orientar porque ya había cosas que yo no tenía conocimiento de unas carreras que me gustaban pero no tenía un conocimiento amplio y esta Expo me ha ayudado demasiado a igual ver la realidad de lo que era la malla, si yo puedo con esto, si no así que me parece muy bueno Durante el recorrido, los estudiantes en su mayoría de cuartos medios conocieron los programas de pregrado adscritos a las facultades de Ciencias Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas Humanidades e Ingeniería Esta es la primera vez después de 2019 que estamos y los vemos, vemos la alegría de los jóvenes el interés por conocer de nuestros programas de estudio y buscar su vocación en todo esto que tiene y ofrece esta universidad estatal Microcharlas, intervenciones musicales, artísticas y deportivas y como novedad, la participación del influencer Meneses Foto y los tíos Admisión ULS, Jime Vargas y Edu Paez quienes conectaron con la audiencia realizando entrevistas, cápsulas, concursos y videos virales Como recién nos estamos integrando después de una pandemia me parece muy bien que orienten a los adolescentes que como yo no sabíamos nada y yo no vengo de, o sea, yo no soy de aquí de Serena yo vengo de otra región entonces estoy muy perdida con las universidades con la ubicación y ahora por esto ya sé dónde queda, dónde yo quiero estudiar porque yo quiero estudiar en enfermería entonces justo fue en el departamento que yo quiero estudiar entonces me sirvió mucho Vine a la expo, la verdad, bastante contento me gustaron mucho los estantes me parece bastante bien que los propios estudiantes te narren su experiencia en la universidad porque así uno se siente más conectado con ellos la verdad los estantes me parecieron muy bonitos e interesantes soy enfocado en las matemáticas vi ingeniería civil industrial, ingeniería civil y civil en mina las tres bastante bien, representadas muy bien por los estudiantes en definitiva, una feria de carreras de la Universidad de La Serena que rompió el récord histórico de asistentes convocando a 85 establecimientos educacionales de las tres provincias y mostrando lo mejor de la Universidad Estatal de la Región de Coquimbo ¡Estoy en la... ¡Escobul! ¡Aplausos a las ideas! ¡Aplausos!